Seguimos en Conjura Rebelde, siendo ya las 15.08 de esta tarde de viernes 20 de octubre, aquí en vivo por Radio Rebelde M740. Y es el momento ahora de la columna de Género y Feminismo Popular que llevamos adelante cada viernes, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y para el día de hoy tenemos preparada una columna, ya que el 14, 15 y 16 de octubre se realizó el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que este año tuvo sede en Bariloche, Río Negro, según lo que se votó en el último encuentro que se realizó el año pasado en San Luis. Y en este encuentro hubo un potente lema de inspiración, Hacemos Historia en la Unidad de la Diversidad. Y para hablar de ello tenemos en línea ahora a Rosario Palma, ella es realizadora audiovisual, transfeminista, militante de la FTV, Federación de Tierra y Vivienda, y participa en la Secretaría de Cultura de dicha organización. Bienvenida a Rosaria Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Venía pensando para hablar de este encuentro tan potente. ¿Quién mejor que vos, que estuviste ahí presente en la organización, que conoces muy bien Bariloche y lo que es el transfeminismo? Qué bueno, gracias. ¿Te puedo decir yo? Sí, claro. Ay, bueno, gracias. Sí, 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 acá la oyentada ya está acostumbrada a también que me digan así, sí, no hay problema. Bueno, y este encuentro te encontró también en la organización, ¿no? Contamos un poco cómo se va construyendo la organización de estos encuentros. Bueno, primero saludar a todos, a Diana ahí en la operación, a mis compañeras de la FTD que también estuvieron en el encuentro, a Norma que estuvo organizando durante todo el año prácticamente, acá en Fulilofche para poder recibir a las compas. Y bueno, también contar que nosotras, en el Nosotras Te Incluyo, que trabajamos en la militancia por el Movimiento Nacional y Popular en el ámbito de la cultura, sabemos que encontrarnos es la base de las herramientas poderosas, ¿no? Y por eso existen las asambleas. Bueno, en la cultura mapuche le dicen traum a eso de encontrarse y conversar hasta ponerse de acuerdo sobre una cuestión. Y cuando se decidió en San Luis que el encuentro era, el siguiente encuentro era acá para acompañar la lucha por la libertad de las presas mapuche, todas las personas que vivíamos en Bariloche en ese momento y que estábamos encontrándonos, ¿no?, en los espacios de activismo feministas y en los espacios populares, nos pusimos muy, muy felices. Y yo, la verdad que fue una fiesta, fue sentirnos acompañadas como manada que quiere transformar las cosas desde esto de que tengamos equidad, de acceso a los privilegios y a los beneficios y a los derechos humanos, todos los géneros, todas las clases sociales, ¿no? Y todas las culturas, en interculturalidad, acá en el sur hay un despertar súper fuerte del Nehuen, como le dicen las Mapu, a esta fuerza cósmica, ¿no?, que nos une a todos los seres. Y las personas, en los últimos años, ¿viste? Yo soy migrante acá a Río Negro, a Bariloche, viví acá cinco años. Y en los últimos años, a partir de la escuela, encontrarse en la escuela, a partir de acompañar denuncias de abuso, ¿no?, de agresión sexual infantil, de situaciones de violencia de género, nos fuimos fortaleciendo un grupo muy grande, muy, muy diverso también, si yo, de compañeras. Entonces, ya, mirá, volvieron de San Luis las cumpas y a la semana siguiente estábamos juntándonos acá en el quincho de Ranquehue, enfrente de donde vivo yo, que es Villa Los Coyhue, una comunidad ancestral que permanecía acá en el territorio y que son siempre muy generosas para que nos encontremos. Y fue la primera reunión, el 24 de octubre, el año pasado. Y ahí en adelante, hasta 24 horas antes de que empezaran a llegar los micrófonos, las cumpas no pararon nunca. Yo me tuve que salir de los grupos porque no podía estar en Buenos Aires de nuevo, ¿no? Así que, bueno, un fiestón, la verdad. Mucho para mejorar, mucho para criticar también, pero, bueno, la verdad que celebrar la oportunidad de toda la cantidad de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, intersexuales, bisexuales, travestis que nos encontramos, ¿no? En 112 talleres hubo, un montón. Cada año suben, ¿viste? Sí, sí. Contanos un poco de los talleres, que es una de las cuestiones más emblemáticas de los encuentros, ¿no? Poder abordar temáticas de forma democrática, que todas las compañeras y compañeras tengan la posibilidad de hablar, de contar sus experiencias. ¿Vos estuviste coordinando uno? Sí, la verdad que se escuchó muchas veces en los micrófonos abiertos a lo largo del encuentro, decir que los talleres son el corazón del encuentro, y posta que se siente así. Me tomo un segundo, Chillo, para contar para quizás las oyentes y los oyentes que no han estado en un encuentro y que quizás no conocen cómo funciona, un toque para explicar, para poder contar un poquito de la experiencia coordinada a un taller. Bueno, los encuentros nacen, digamos, en una cocina con unas compañeras conversando sobre las violencias domésticas que estaban viviendo y dándose aliento para salir adelante. Eso fue hace 37 años, entonces yo, vos, nosotras lo agarramos ya, reempezado, ¿no? Yo creo que el primero que fue fue el 30 y pico, ponele. Entonces, cuestión que lo que se hace es aprovechar el feriado del 12 de octubre, que siempre se mueve para que sea un lunes o un viernes, siempre en el calendario argentino, y así nace el Encuentro Nacional de Mujeres, hospedándonos en escuelas públicas, donde también nos juntábamos en aulas, a replicar un poco eso que pasó en la cocina, donde empezó el movimiento feminista organizado de Argentina, que después se autoreclaró plurinacional, ¿no? Porque claramente empezaron a llegar compañeras de otros territorios que no tenían que ver con las provincias de Argentina, y se quiso también incluir eso. Y una matriz de entendimiento de nuestro territorio que nos une como hermanes argentines, ponele, entendiéndolo también más allá de las fronteras e incluyendo los pueblos originarios de estos lugares, ¿no? Por eso cada año el encuentro se declara en territorio y se nombra a los pueblos originarios de la provincia y de la ciudad que nos recibe. Ponele, el año pasado, que fue en San Luis, fue en territorio Ranquel y Huarpe. El anterior, que fue en La Plata, fue en territorio Querandí. Y este es en territorio Matuchetehuelche. Bueno, entonces, se aprovecha el feriado del 12 de octubre, se recibe a las compañeras de todo el país que puedan venir autogestivamente, y el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, se debate en un aula sobre un tema. El año pasado fueron ciento y pico, el anterior ochenta y pico, bueno, este año fueron ciento doce temas organizados en EJES. Yo estuve en el Eje 9, Educación, con un taller de Feminismos, Transfeminismos y Perspectiva de Género. Y me animé a ofrecerme para coordinarlo porque estuve en el año con mis compañeras de Mujeres Audiovisuales, dando talleres sobre estas cuestiones de cómo nos autopercibimos y cómo nos equilibramos como grupos para poder tener acceso a todo lo que las personas necesitamos para nuestro buen vivir, entendiendo que si sos una mujer trans, o si sos un varón trans, o si sos intersexual, pasa lo mismo que si sos un varón cis o una mujer cis, ¿no? Entonces, dejando de hacer oídos sordos a eso y siendo activas al respecto, es que nacen todos estos activismos LGBT que nos encontramos, ¿no? En esta idea amplia del transfeminismo, o sea, un feminismo que tiene a las personas que se autoperciben con un género diferente al que les fue asignado al nacer por una cuestión de biomedicina, que puedan tener un espacio también. Y no considerarnos las mujeres, y sobre todo las mujeres blancas, o las mujeres universitarias, o las mujeres argentinas mejores que otras personas, ¿no? Entonces, se intenta desde entender todos los conceptos del feminismo que tienen que ver con la conciencia de las mujeres sobre su opresión y buscar estrategias diversas para poder solucionarlas, superarlas, pero incluyendo también todo lo que se autopercibe en disidencia con la biomedicina, ¿no? O las estructuras que nos atajan cuando venimos al mundo. Sí, sin duda, aquí te sumo el transfeminismo popular, ¿no? En estas épocas, que es necesario también nombrarlo así, corriéndonos de estas líneas liberales que quieren, que aparecen, ¿no? Como una corriente dentro del feminismo. Sí. Y vos, Shisho, te puedo repreguntar, ya que vos también estás con esto, ¿vos cómo percibís eso del transfeminismo, y sobre todo el transfeminismo popular? Bueno, es una discusión acá en estas columnas, yo lo vengo sosteniendo desde el primer día, este posicionamiento que es muy necesario porque si no le ponemos perspectiva de clase, si no incluimos dentro de lo que son las mujeres y el transfeminismo la cuestión de clase, nos quedamos alejadas, ¿no? De estas diversas opresiones y de esta interseccionalidad que es necesario que podamos abarcar, ¿no? Y desde ahí cuestionar y hacer esta gran revolución que estamos haciendo, porque si no damos estas discusiones queda muy licuado, o vienen a hablarnos de feminismos blancos, liberales, que no consideran realmente las opresiones patriarcales y de clase, y más en nuestra situación territorial, ¿no? Como una región latinoamericana queda como todo muy vacío, así que me parece que es muy importante, y creo que esto en los últimos encuestros se viene debatiendo fuerte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este posicionamiento. Sí, de hecho, por eso somos un encuentro plurinacional autogestivo, ¿no? O sea, una de las cosas que también celebrábamos acá era que había sido un encuentro sin violencia, sin las gas lacrimógenos, sin correr de la policía, como nos ha pasado en otros momentos, porque realmente hay un contexto en los últimos dos años en donde el feminismo y la lucha de las mujeres por acceder a sus derechos y por superar las violencias y los transfemicidios y los homicidios organizadas, cuidándonos entre nosotras. Hay una institucionalización que le sucedió a este encuentro que tiene el doble estilo de la institucionalización, Gillo, realmente, ¿no? O sea, como hay que ver ahora cómo hacemos la transfeminista, sobre todo las de Zuriloche, las de la región, una región súper castigada por las violencias, desde una matriz política en donde el movimiento nacional y popular que nosotras conocemos por haber militado juntas en Buenos Aires es distinto en cada provincia, ¿viste? Sin duda. Y acá hay una matriz peronista súper fuerte y hay una conciencia de derechos adquiridos que la gente la defiende con un accidente, digamos, más también son espacios que tienen sus propias cúpulas y microcúpulas de poder, y yo creo que ese es el gran desafío, Gillo. ¿Cómo hacemos nosotras, hermanas, hermadas, la misma manada para compartir los espacios de poder, para darle la voz a todas las voces, para incluir, y sobre todo en un territorio en donde se están alzando autoridades espirituales, como es el caso de la Machis, de las Lamián, de las mujeres ahí de Huincul Mapu, de la comunidad que se está autoafirmando, o sea, los estados por ley tienen que acompañar ese proceso, no violentarlo. Entonces, es un gran desafío, ¿viste? Porque hay una tensión muy grande entre el feminismo blanco, que es el dueño de las banderas, el que se autopercibe como el dueño de cierto derecho, de hablar de cierta cosa, y eso, ¿viste? Nosotras que somos asamblearias, militantes, como que sabemos lo que es un plenario, que, no sé, somos delegadas en nuestras escuelas, somos delegadas en nuestras oficinas, o lo que sea, ¿no? Tenemos el honor de tener una práctica de hermandad y de articulación de la palabra sin ver quién sabe hablar mejor. Me gustaría como invocar un poco esa fuerza, ¿viste? Del círculo, del círculo de palabra y no de la pirámide, y a ver quién habla y quién no habla. Y me parece reimportante como seguir encontrándonos en este tipo de encuentros para poder practicar esto de conversar sobre un tema y escribir unas conclusiones, digamos, ¿no? que es lo que sucede en los talleres. Y, Ro, ahora trayéndonos, digo, este encuentro se dio justo a una semana de las elecciones que van a acontecer ahora este domingo, y a los transfeminismos nos encuentra en una situación de alerta, ¿no? Y creo que algo muy potente que venimos viendo en los últimos meses es que realmente logramos hacer unidad en la diversidad, ¿no? Porque hay diversidad, como venimos conversando dentro de los transfeminismos. ¿Eso cómo lo viste en el encuentro? Digo, ¿hubo un posicionamiento? ¿Se charló de esto? Contanos a ver. Mira, para la sorpresa positiva de nosotras con Ana Caropón, con Norma, con todas las compañeras de la FTB, puedo hablar de las 70 personas que pasaron por el taller que yo estuve coordinando, ¿no? De matrices y de provincias rediversas. Todavía estuvimos de acuerdo en defender un modelo en que no estamos dispuestas a dejar atrás los derechos que logramos. Y si hablo abiertamente, tanto en el taller como desde el escenario, se llamó a votar a Maza. Se llamó a votar a Sergio Maza, a Unión por la Patria. Están los videos, lo van a ver. Bueno, espero que esté transcrito en las conclusiones de todos los talleres que van a estar publicados en la página web. Ahorita están todavía los del encuentro de San Luis, me dijo Vero, una amiga. Pero me parece importante aclarar, digamos, que es un emergente orgánico de la discusión que se dio desde dentro de los talleres. En ningún momento hubo ningún compañero o compañera angeteando o interviniendo para que se llame a votar a Maza desde el escenario. Y yo lo escuché en el acto final, que es un lunes, cuando se leyeron las conclusiones de los, no sé, 20 talleres que escuché, lo escuché en la mitad. Claro. Como hablar del modelo e indirectamente se van a defenderlo o directamente mencionar la importancia de votar a Maza en el domingo. Es lo que yo escuché. Sí, sí. Lo que yo viví. En el acto que se realizó, la marcha que se hizo el 28 de septiembre en el marco de Día de Acción por el Aborto Legal, esto también fue muy claro, ¿no? Y yo una de las reflexiones que hacía acá es que los feminismos, hicieron que muchas personas que encontraron en este espacio un lugar de militancia, entendieron también la política, ¿no? Quitando lo partidario, ¿no? Pero encontraron en el movimiento feminista la posibilidad de hacer política. Y eso fue una transformación muy grande. Digamos, gente, mujeres principalmente, que estaban completamente alejadas, bueno, encontraron... ¿De qué hablamos cuando hablamos de política, de conquistas de derechos, no? Y encontraron en la causa feminista un lugar para militarlo desde distintos lugares. Entonces, no nos encuentra paradas de la misma forma, ¿no? En este momento. Entonces, es muy potente todo lo que nosotras tenemos por perder, ¿no? Porque hemos ganado tanto, aún faltando, todo lo que falta, que no nos puede ser ajena. Y estos posicionamientos son muy claros y son muy importantes. Sí, coincido con lo que decís y además me gustaría agregar que la práctica feminista es en sí una escuela política, ¿no? Un modo de poder involucrarte en la necesidad de opinar y de co-crear el ámbito en donde vos te desempeñas, donde trabajas, donde van tus hijos, donde compras la comida, donde sembras tu tierra, donde levantas tu casa, porque te afecta, te afecta como mujer, te afecta como traba, como varón que quiere ir a sacarse lo que no quiere tener para poder ser varón y que sea trans y hacerse cargo de eso y de llevarlo adelante como algo que tiene que transformar la realidad alrededor, pero que nace desde nuestra propia matriz, desde nuestra existencia, ¿no? Desde a quién deseas, desde cuánto te cuesta poner la energía para tener el dinero para llegar a fin de mes y esas realidades el encontrarse, encontrarse en círculo, ayudar a una compañera que está en violencia, generar un espacio de feria colectivo comunitario, estar de a dos ranchando, parcheando en un lugar para estar más seguras, una práctica que nos dio el feminismo y que tiene que ver también con la expresión política en la calle y los cuidados. Y mira, te voy a contar una anécdota. Yo aprendí a marchar con el centro de estudiantes, íbamos cortando la calle porque mi escuela no tenía agua en los 90. Después, bueno, empiezo a militar con nosotros en DFTV y una sabe marchar y siempre tenés un compañero o una compañera que te asiste, que sabes, que tenés pechera, seguridad, cuerda, no sé, lo que sea. Cuando me vine a vivir acá a Barrioche conocí toda una manadita hermosa de días más jóvenes, mucho más jóvenes, que claro, todas ellas habían aprendido a marchar con el feminismo, con la campaña al aborto, los cuidados, el cordón, avisar a la policía, cómo se hace para presentar una carta, nada de tomar la calle de prepo para demostrar una fuerza de qué, ¿entendés? Que es como un modo transfeminista cuidado de poder expresarse, digamos, nada que ver con, digamos, con la violencia. Entonces, cuando vos ya tenés esa práctica dentro de tus propios espacios políticos, a veces hay un poco de tensión, ¿viste? Con una cosa más bravucona, más masculina, que tiene objetivos como más claros, ¿no? O una necesidad de expresar la energía más desde un lugar, más del rugido, me gustaría decir, que nos encanta. Pero bueno, una cosa es un montón de mujeres tocando el tambor, que es como una energía súper fuerte y transformadora, pero que viene desde un lugar armónico, desde un lugar cuidado, y eso se ve, ¿viste? Quería contarte que la marcha que tuvimos acá el domingo es la más grande de la historia de la región, no solamente de Bariloche, sino de la región. Sí, vi imágenes impactantes. Es imprescindible la Vestet hasta la ruta 40, o sea, capaz de estar exagerando un poco, pero nosotros cuando hacemos las marchas del 8M y de Ni Un Emen de Furiloche organizando acá la marcha del 3J, siempre vamos por la Vestet, digamos, desde Brown o un poco más arriba, y esta vuelta fue muchas cuadras, yo creo que fueron 20 cuadras, fácil, de muchísima diversidad, y comenzando por las compañeras mapuches, que, bueno, que tuvieron que pechar para poder participar y encabezar las marchas, pero ahí estuvieron, ahí estuvimos en las audiovisuales registrándolas también, tuvieron las tamboreras, tuvieron todos los partidos políticos de acá y los que vinieron, todos ordenados, bienvenidos, no hubo ningún conflicto, por lo que yo vi, yo creo que la tensión más grande que vivimos es por la interculturalidad que estamos recién aprendiendo ahora a vivir, y es como que cada mujer, cada identidad tiene su espacio y nadie puede considerarse más importante, ¿viste? Hay que respetar ahí, sobre todo respetar lo espiritual que se manifiesta con mucha claridad en esta región. Y ahora el próximo encuentro en Jujuy, a mí me puso muy contenta la elección de la próxima sede, yo creo que era una deuda que teníamos con la situación de Jujuy, principalmente con Miragro, así que me puso muy feliz. ¿Cómo fue la votación? ¿Había otras provincias? es algo parecido a lo que te contaba de cómo emergía en el discurso en forma como muy compartida esta necesidad de votar a Unión por la Patria para defender los derechos. Toda la persona con la que me crucé estábamos todas diciendo que era Jujuy, va a ser Jujuy, va a ser Jujuy. Entonces, yo me acuerdo de haber dicho en voz alta inclusive decir, a ver cuántos minutos nos lleva a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, y realmente fue muy rápido que nos pusimos de acuerdo. Lo cual es muy hermoso también, ¿no? Como para poder explicarle a los compañeros y a las compañeras que capaz están escuchando hablar por primera vez de esto de los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias hacia autos festivos que mueven cien mil personas, que siempre en cada encuentro se vota el siguiente y que siempre como fuerza colectiva estamos yendo a acompañar los rincones de la patria que están más en riesgo los derechos. Esa es nuestra misión, digamos. Y cada compañera que viene se va empoderada y se vuelve a su territorio. Me crucé o más de la mitad de las personas con las que me crucé participando era la primera vez que iba a un encuentro. desde señoras del Chaco de Abuelas hasta Ibis Novi Aba digamos como maravilloso. Bueno, nos encontraremos en Jujuy entonces el año que viene y bueno, Rob, te agradezco mucho todas las reflexiones, el análisis, la crónica del encuentro. Muchas gracias, Shisho. Nos vemos en Jujuy y nos vamos escuchando un tema que contanos fue con el que cerró el encuentro. Sí, se le hicieron las conclusiones del ayer 112. Sí. Fue como maravilloso a las 2 de la tarde del lunes y pusieron este tema de Bomba Estéreo. Bueno, vamos a escucharlo. Te dejo un abrazo. Un abrazo. Y la seguimos, Cuba. Claro que sí. Bueno, ahí pasaba Rosario Palma, realizadora audiovisual, transfeminista, militante de la FTV. Un abrazo.